Quiero ser claramente, no hay controversia, y el knockout lo hará. El que considera que es buena, que está en lo mejor, o sea, va a ser una pelea pareja, limpia, y más que nada es su percepción. ¿Qué otra pregunta? Ellos ya se enfrentaron dos veces, la tercera entrevista, la tercera pelea, ¿será igual de reñida, igual de polémica, o la veo un poco más fácil? Él dice que ha fallado dos veces, y si piensas que va a ser lo mismo, va a ser igual, o si piensas que va a ser diferente, ¿cuál sería la diferencia? No, creo que Manny es un mucho mejor luchador, él ha maturado, en ese momento tenía una mano y podía moverlo en una dirección, ahora mueve la lateral y en dos direcciones, y punche en dos manos. Él es un mucho más luchador luchador, y creo que va a overwhelm en este momento. ¿Considera que esta pelea va a ser una pelea más madura? En el sentido del hecho de que llegan en un momento mucho más maduros, con más recursos, mayor inteligencia al momento de pelear, y que él considera que ambos peleadores, cualquiera de los dos se la puede llevar? ¿Será una pelea de knockout, o seguirán a la decisión? ¿Crees que habrá un knockout, o habrá una decisión? Él considera que todo puede suceder, pero que él considera que va a haber un knockout. Finalmente, ¿seguirá entrenando a Julio César Chávez? Finalmente, él quiere saber si seguirá entrenando a Julio César Chávez. Sí, vamos a ir a los Filipinos juntos, y él va a entrenar ahí por un poco. Y luego, él va a luchar, parece que Peterman Prado, en su primera defensa de título. Así que espero. Sí, va a seguir continuando, dice que ahorita va a regresar a Filipinas y va a estar dos... Sí, claro. Y que probablemente, después de esto de Filipinas, él se integre para trabajar con él.